¿Qué hay malditos degenerados? ¿Cómo están? Tu ex, sí, tu ex es una tóxica Y como ley de vida nunca deberías regresar con tu ex Y no porque es una historia pasada y todo tiene su final ¡No! Las tóxicas son un peligro para la sociedad Solo mira el resentimiento que guardan adentro ¿What the fuck? ¿Tanto despecho por una ruptura? Parece que está preparada para ir a matarlo ¡Mira cómo se golpea el pecho! ¿Y qué hace ese borracho ahí sentado que no se despierta? Yo me hubiera asustado de salir corriendo con esos golpes Este video es un gran indicador que tu ex puede ser una ex tóxica Y claro, nunca deberías regresar con una persona así Porque estoy seguro que cuando se te cruce por la calle Te va a ser un escándalo, un escándalo como este No, 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 no. Ya te dije que no quiero regresar contigo ¿Ves? Ya Que no Amiga, respétate ¿Cómo vas a ir a rogarle a tu ex que regrese contigo Y luego tirarle tremendos bitchlaps? ¿Cómo va a querer regresar contigo después de ese escándalo? Por eso te estoy diciendo que eso Se puede convertir en esto Las carcome la ira Y pueden hacer muchas cosas para vengarse Si no, mira esta Maldita degenerada esa tiene que ser satanás ¿Cómo vas a ir a una fiesta a repartir besos a la ropa de los hombres Para que sus parejas piensen que son infiel? Les van a sacar la... Eso solo lo hace una mujer despechada ¿Cuántos hombres la habrán rechazado para que tenga que vengarse con todos los hombres? Eso es ser una ex tóxica Hay que tener mucho cuidado con quien terminamos la relación Porque si te toca una como esta Dios te salve Además, por algo es tu ex La relación se terminó Y si alguna vez piensas regresar con tu ex Solo acuérdate de los momentos pesados What the fucking fuck? Este hombre está cargando todo el peso de la relación Literalmente Tú sabes que en este preciso momento Estaba pensando terminar con ella A la concha a su madre como pesa No seas abusiva ¿Cómo le vas a pedir a tu novio que te cargue en un concierto Si pesas igual que él? Es física No va a aguantar Igual que no va a aguantar tu relación Así que chicas tóxicas Por favor, sigan mi consejo No lleven su relación a este extremo No puedes esperar que alguien regrese contigo Solo porque es una tóxica intensa Solo cálmate y sigue el consejo de mi abuela Consejito del día Si te hace reír Fóllatelo Y si no quieres, metas por otro que no vale la pena ¿Ves? Es súper simple Te ahorras problemas Y además te diviertes Que no me juzguen Bueno chicos Esta semana me han reventado El inbox de Instagram Con videos demasiados What the fuck? Y la verdad No tengo idea de cómo explicar este Así que veamos What the fucking fuck Es un alienígena Llame en Área 51 ¿Cómo hace eso? Tiene que tener la mano rota o algo ¿Y quién carajo para viendo estos videos en internet? ¿Qué estaban buscando por nosotros alguien? Pero sabes que es una flaca bien riquitix Y le voy igual ¿Qué cosas más raras produce el internet? Puedes encontrar lo que sea Hasta un perro Pac-Man ¿Qué pasa? Perro Pac-Man no existe Perro Pac-Man ¿Qué? Esto tiene que ser falso ¿Por qué los perros del internet Tienen que ser así? ¿No te has dado cuenta Que hacen cosas Que nunca veríamos en la vida real? Y si no me crees Aquí hay otro ejemplo De un perro asesino ¡Oh my God! Amigos, ¡corre! Si el perro de tu novia Te mira así ¡Tú sabes! Que te va a morder la garganta Cuando te vayas a dormir Te voy a matar Concha Dubai Olvídate del suegro Este perro es tu verdadero peligro Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! Bueno chicos Este video es el más visto De toda la semana Y nos llega desde Estados Unidos North America Y la verdad es un video muy simple Es sobre esa cámara de besos Que ponen en los estadios de hockey Pero hay un pequeño detalle Pónganle atención A la segunda pareja ¡Veamos! Oh ya Do what you gotta do There you go There you go Is it a good shirt? No Okay It doesn't matter if you don't know each other Come on Here come on Let's go They can do it What the fucking tremenda bandida ¿Cómo te vas a besuquear con el de costado cuando tu novio está en el baño? Después vas a terminar así Y ni le dice nada a la cínica Y el otro está como Por eso te dije al comienzo del video, elige bien No quieres una ex tóxica, pero tampoco quieres a una chica que te haga esto cuando te vas al baño Y mira la cara del novio todo confundido ¿Por qué ganaron? Bueno, porque tu novia le metió terror al vecino del costado Ya no se puede confiar en nadie en este mundo En las únicas personas que yo puedo confiar son en los miembros del canal Muchas gracias a todos los que se están uniendo al canal Me ayudan muchísimo a seguir produciendo estos videos para todos ustedes Únanse al WTF Army Y muchas gracias especialmente a los coroneles Rodrigo Jurado y Dana Jiménez Por estar en el WTF Army Así que díganme malditos degenerados ¿Cómo le gustaría llamarse? Oh yeah Muchas gracias por decirse de WTF Show Como siempre Yo soy Mox Todas las redes sociales acá abajo Más tarde tenemos stream Y por favor considera unirte al canal Porque es la única manera que pueda Seguir haciendo video para todos ustedes Como siempre yo soy Mox Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Yo soy Mox 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 Yo soy Mox